¿Cómo facilitar la toma de decisiones agronómicas? A través de productos y servicios que te permitan integrar sus diversas fuentes de información. Maquinaria, operación, condiciones de suelo y clima, mapas de productividad, prescripciones agronómicas, entre otras. Con esto en mente, John Deere traerá la tecnología con la cual podrás concentrar esas diversas informaciones, incluso aquellas provenientes de sus socios, como agrónomos y proveedores de insumos. Esto permitirá toma de decisiones más rápidas y asertivas, haciendo posible el control de su maquinaria sin salir de su oficina. Es así que llegue el Centro de Operaciones. Conocé todo lo que John Deere ofrece para la agricultura de precisión.